Siempre estamos tratando de incorporar servicios nuevos, productos nuevos y no quedarnos porque estamos en un rubro que es tecnológico y la tecnología tiene que estar continuamente al pie del cañón, como quien dice porque si no es como uno como comerciante se queda en la prehistoria y acá quedarte dos meses es mucho, la tecnología dos meses es mucho Claro, si uno se pone a pensar desde el momento en el que ustedes decidieron arrancar con Daddy Seguridad arrancaron quizás pensando solamente en cámaras y hoy la oferta es muy amplia La cosa fue así, mirá, te comento arranqué yo primero cuando era Daddy Comunicaciones y teníamos como un servicio en paralelo que era Cámaras de Seguridad y después hablando con Juanpi decidimos armar una sociedad porque yo le comenté que tenía una idea de dedicarle un espacio y un lugar exclusivo a lo que era seguridad o sea dedicarnos exclusivamente a seguridad y ahí es donde fuimos incorporando mediante idea que íbamos plasmando día tras día o lo que los clientes nos pedían o lo que podíamos surgir con todas las opciones que hoy en día tenemos Juanpi, digo, se debe continuar con la misma cartera de clientes y se siguen sumando porque muchas veces el boca a boca es una gran publicidad Sí, la verdad que bueno, esto cuando surgió lo de trabajar juntos y aportar ideas siempre dos cabezas aportan más, surgen ideas nuevas estamos en constante buscando servicios para más que nada hoy en día con el tema de la inseguridad que si bien estamos en el interior vivimos más tranquilos pero bueno, lamentablemente siempre va llegando un poco cada vez más hechos directivos en todas partes tanto en las ciudades como en las zonas rurales entonces bueno, nosotros nos dedicamos a tratar de llegar a todo el ciudadano y a todo el trabajador para brindarle la seguridad y bueno, siempre estamos capacitándonos tanto él como yo como los chicos que trabajan con nosotros y tratando de sumar servicios en base a la seguridad Hasta antes que arrancamos en la sociedad yo tenía aproximadamente, cuando estaba solo casi 200 instalaciones obviamente no eran 200 clientes porque algunos tenían un poco más de una instalación y hoy en día, después de 3 años estamos ya superando los 500 instalaciones y es muchísimo o sea, es nuestro caballo de batalla somos fuertes en eso, en lo que es cámara de seguridad pero en paralelo ya vamos incorporando mucho lo que es alarmas y lo que es rastreos vehiculares esos son uno de los puntos que se está haciendo fuerte hoy y también, bueno, los otros servicios que tenemos que son los que... si bien nosotros ya lo vimos desde entrada por ejemplo, lo del alarma vecinal es algo que no se usa acá todavía que se usa muchísimo en la ciudad y acá no se usa tanto porque los hechos delictivos capaz que no son tanto como en la ciudad pero nosotros ya lo incorporamos nosotros sabemos que si un cliente lo necesita o nos pide, nosotros ya lo tenemos entonces, así mismo, hay varios sistemas que si bien no somos fuertes en eso porque la situación no lo conlleva pero nosotros ya lo tenemos incorporado hasta nuestro negocio Bien, desarrollemos un poquito esto cómo funciona la alarma vecinal Por cuestiones de ubicación son dos sirenas que están conectadas ¿no es cierto? va a la mitad lo explico muy por arriba como para que el ciudadano lo entiende si está interesado, tengo una idea de lo que se trata es una alarma que va situada a mitad de cuadra ¿no es cierto? y cada vecino que quiera tiene un control ante cualquier inseguridad que esté pasando o cualquier llamado de atención tiene un control remoto y cada control remoto tiene una función en donde hace un llamado puede tener un llamado al 911 o un llamado a los bomberos se está quemando la casa apretar un botón y avisa que hay un incendio a la vez tiene autonomía propia en el caso que haya un corte de luz tiene reflectores LED también para iluminar y eso se va sumando a cada vecino que lo quiera con un control remoto y en cada vivienda si hay 5 que lo quieran pueden tener 5 o sea que es algo se comparte el gasto de todos los vecinos se comparte el gasto de todos los vecinos o sea es algo que en la ciudad como decía Johnny en la ciudad es algo que se está usando mucho quizás acá no pero bueno la idea de nosotros es estar siempre a la vanguardia y tener todos los servicios que demande y lo que sea para seguridad tenerlo o sea que bueno estamos en todos esos aspectos y bueno y no solamente para inseguridad porque también son para casos de emergencia porque te avisa un caso de incendio incendio o de emergencia médica claro si accidente de tránsito claro vos estás por ejemplo una persona mayor que está teniendo un problema de incendio en la casa o está descompuesto o algo aprieta el control y por los parlantes que tiene avisa a los vecinos que tal casa está en alguna situación de emergencia justamente por el tema de costos también hoy en día no está tan fácil para en el tema de costos para un vecino un laburante como quien dice para colocar un sistema de cámara o un sistema de alarma entonces la alarma vecinal también vino con esa función para que sea un gasto que lo puedan compartir entre todos los vecinos y que si hoy en día te comento lo que es el gasto que tiene no lo podés creer es un gasto muy muy insignificante para lo que es compartirlo entre todos los vecinos más vecinos se suman más barato es más barato le va a salir ¿cuál es el radar de alcance de la bocina digamos no la bocina te puedo asegurar que se escucha se escucha lejos muy lejos se va a quejar el vecino que la tenga frente y el control remoto estando dentro de tu casa tiene un alcance de 60 metros por eso también el tema de la ubicación que se pone a mitad de cuadras para todos los vecinos de la misma cuadra tanto de un lado y de enfrente tiene el alcance y el mismo control al aire libre funciona entre 150 y 200 metros o sea que vos los reflectores que tiene por ejemplo si tu cuadra se quemó el alumbrado público y tu cuadra está bastante oscura vos una cuadra antes de llegar prende los reflectores del sistema y hasta que entres a tu casa vas a tener iluminada la cuadra y después bueno por supuesto también lo que tiene que ver con el mantenimiento estamos hablando de un sistema que va al aire libre y eso todo lo ofrece edad y seguridad todo como siempre nosotros por eso creo que es uno de los puntos fuertes en los que tenemos mucha clientela es que estamos continuamente con temas de mantenimiento o sea vamos instalamos y durante cuando nos necesiten problemas que tienen la gente viene tenemos una oficina acá donde Sole les explica si es algo físico van los chicos tenemos un post venta que es bastante caracterizado y donde nos felicitan gracias a Dios todo el mundo todos los clientes por lo menos buenísimo reforzamos entonces la pregunta sobre las opciones en financiación de contado lógicamente y bueno pues trabajamos con todas las tarjetas de crédito también aceptamos valores y siempre se puede se puede negociar cada cliente a veces tiene su situación o su forma de trabajo pero bueno es algo que siempre consensuamos lo que nosotros podría ser muy hincapié que en cada presupuesto que uno esté interesado que quieran pasarnos al lugar lo asesoramos sin compromiso vemos el precio se charla pero en eso bueno vamos directamente nosotros que es donde nos gusta donde nos sentimos cómodos y hacemos sentir cómodos al cliente porque bueno somos la cara la cara visible de edad y bueno tratamos de estar siempre en cada en cada instalación lo que nos sentimos vamos a ver Gracias por ver el video.